¿Qué es el tema de la educación? Y genera mayor compromiso en mí en este tema, tan necesario, tan vital para tener una sociedad que desarrolle, que progrese, que prospere. Yo siempre he sido un estudiante aplicado, siempre, desde el colegio, desde la educación básica en la universidad, siempre he sido un buen alumno. Pero ser buen alumno simplemente es cumplir con lo que te enseñan y destacar comparativamente con tus compañeros de salón. Pero de ahí a saber qué hacer para mejorar la educación, pues hay una enorme diferencia. Y cuando yo fui presidente regional de Moquegua, antes se llamaban presidentes, ahora son gobernadores regionales, yo dije, vamos a mejorar la educación. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para mejorar la educación? O sea, tengo la voluntad, pero haber sido buen alumno en el colegio no te hace un experto en educación. Y entonces, vamos a trabajar. Y cuando hablé con la gente que conoce educación de la región, le dije, vamos a mejorar. En esas circunstancias yo dije, mire, yo sé educación porque tengo cuatro hijos. La mayor está en la universidad, la segunda está en secundaria, la tercera está en primaria, y el último está en inicial. O sea, conozco la educación de extremo a extremo, pero así todo no era suficiente para saber qué hacer para mejorar la educación. Y yo dije, felizmente, yo inicio mi gestión regional el año 2011. Y en Moquegua, el año 2010, habían terminado y habían presentado el proyecto educativo regional de Moquegua. Entonces, yo encontré ya un documento. Entonces, dije, felizmente, ya no tengo que pensar qué hacer. Entonces, ya mucha gente ha trabajado, ha puesto su voluntad, su conocimiento, su esfuerzo, y ha sacado un documento. Hagamos, sigamos. Y creo que eso, y adicionalmente la voluntad de querer hacer bien las cosas y priorizar la educación, logró de que Moquegua mejore de manera sustancial la educación. Y es que eso quizás es el principal problema que tenemos en nuestro país, que hacemos esfuerzos teóricos para mejorar las cosas, el desempeño, pero no lo llevamos a la práctica. No lo llevamos a la práctica, o sea, se queda solo en el documento. Y ese documento, ¿cuántas horas de trabajo, de esfuerzo, de conocimientos tiene? Muchas. Y luego, se deja a criterio del funcionario y la autoridad que tome las decisiones, cuando ya se ha analizado, se ha investigado. Y eso es lo que queremos hacer ahora en el gobierno. Entonces, ¿tenemos voluntad por mejorar? Sí. Pero, vayamos por un orden, una planificación, a dónde queremos llegar, cuál es el punto de partida. Yo pienso que es fundamental. Por eso, este esfuerzo que están haciendo aquí es sumamente positivo e importante. Porque están haciendo un esfuerzo de mirar cómo queremos la educación ahora y para los próximos 15 años. Tenemos un proyecto educativo nacional que con mucho esfuerzo se hizo en el 2006 y que se hizo con una visión de 15 años en adelante. Y ya estamos llegando a los 15 años. Entonces, tenemos que nuevamente actualizarlo y esperemos que el 2019 máximo, el 2020, ya lo tengamos listo con una visión, pues, a 15 años más, al 2036. Pero, va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo todos ustedes acá en dos días de trabajo, en sus aportes, sus discusiones, sus discrepancias, que son tan ricas. Porque de la discrepancia, de la discusión es donde salen las mejores conclusiones, pues, ¿no? Y para que realmente se implementen. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en el sector. Entonces, trabajar, porque nosotros como sector podemos tener algunas ideas, como gobierno, ¿no? Tenemos voluntad y ganas de hacer las cosas, sí, pero podemos equivocarnos. Entonces, qué bien que una institución que sea mucho más amplia que un sector, como es el Consejo Nacional de Educación, donde hay gente que conoce el tema, que tiene experiencia y que quiere aportar, finalmente logra el consenso de un documento que sea nuestra guía para que nosotros lo apliquemos. Y, entonces, así comenzamos a trabajar. Y, quizás, así comenzamos a encontrar algunos problemas que vamos teniendo y, quizás, como hacemos las cosas muchas veces por repetición. ¿Y por qué haces esto? Porque eso así se hacía, ¿no? Y así se hacía. Y lo seguimos haciendo. Oye, pero no da resultados. Pero, si así se hacía, tengo que continuar igual, ¿no? Y hay diferencias que a veces uno se da cuenta cuando es testigo y es parte de ellas, ¿no? Les cuento, pues, una experiencia en educación. Yo he sido, por un poco tiempo, algunos meses, embajador del Perú en Canadá. Y Canadá, entre muchas cosas, es reconocido porque tiene una buena educación. La educación en Canadá es muy buena. Está, creo, entre las diez mejores del mundo. O sea, es una buena. Bueno, entonces, yo he ido a Canadá, he ido con mi esposa y he ido con mi hijo, el menor, doce años. Y ha estudiado en Canadá. Ha estado como cuatro o cinco meses, porque de ahí tuve que regresar para estar acá, delante de ustedes. Y es ahí donde uno comienza a comparar la educación, digo, y pensar que hay veces la educación es mejor en la medida, como dice, sea más exigente con el alumno, ¿no? O sea, llénalo de conocimientos y de tal manera que no le dejes tiempo ni espacio, porque tiene que aprender, pues no es que queremos ser los mejores en educación, entonces llénalo de conocimientos. Y yo vi una realidad completamente diferente, ¿no? Oye, yo veo bastante, mucho más, llamemos, amigable. Si quisiera encontrar algún término, la educación allá, ¿no? Un tema mucho, mayor amplitud, te comienzan a ver. Yo fui el primer día de clases a mi hijo, con mi hijo, y llevé y hablé con la directora del colegio, el tutor, ¿no? Y muy bien, pase su hijo, muy bien, qué bien, bienvenidos. Algunas preguntas para un poco ver cómo se incorpora su hijo, porque ya estaban en clase varios meses, ¿no? Entonces, algunas cosas para ver, orientar un poco la personalidad de su hijo, ¿qué instrumento musical toca? No, ninguno. Ah, no, no, es una broma, dice, no puede haber un niño que no toque un instrumento musical. No, la verdad que no toca ninguno, ¿de verdad no toca ningún instrumento musical? O sea, temas que para mí, oye, yo quiero que sepa matemática, no quiero que sea músico, ¿no? O sea, oye, pero es parte de la educación, precisamente, una parte fundamental, el arte, ¿no? O sea, pero que sea lo que realmente, un tema que a veces uno no lo toma en cuenta y ves en otro tipo de educación tan importante. Las horas de deporte, ¿no? O sea, el deporte aquí en el colegio de mi hijo era una hora un día a la semana, ahí es una hora todos los días, ¿no? O sea, algo fundamental, o sea, mente sana en cuerpo sano, no tiene que ver. O sea, detallitos que uno va viendo y se oye, compara y digo, oye, quizás nos esforzamos mucho, pero hay que ajustar un poquito hacia dónde, ¿no? Y eso yo no lo puedo decir porque yo soy ingeniero, yo sé hacer una carretera, un puente, un edificio, ¿no? Pero hay gente que conoce de estos temas y tiene que ver. ¿Y dónde lo tiene que discutir? En estos espacios, ¿no? Es aquí donde comienza a discutirse, a analizarse y a encontrar el rumbo donde queremos ir. Pero finalmente, ¿a dónde queremos ir? A un país mejor. O sea, ¿lo qué queremos todos? Queremos un país donde todos los peruanos y peruanas tengan mejores condiciones de vida. Y sabemos, para lograr eso, necesitamos que tengan una base y tengan una mejor educación. Pero, ¿mejor educación qué es? O sea, ¿qué cosa es una mejor educación? Entonces, ya uno comienza a decir, claro, el Ministerio de Educación ve comprensión lectora y lógica matemáticas. Y con eso, ¿será suficiente? Quizás no. No, oye, eso, un ser humano es, en su totalidad, en su integridad, es solo comprensión lectora y lógica matemáticas. Quizás tienen que evaluarse otros conceptos, ¿no? Que no lo estamos haciendo. Y entonces, ahí es donde vemos que este proyecto de educación nacional, con una visión de acá a 15 años, tiene que contemplar todos esos cambios, para todos esos aportes, para estar realmente corrigiendo lo que quizás se hacía mal. Y estoy seguro que se hacía algunas cosas mal, no por voluntad, sino hay veces que falta el ajuste necesario. Y entonces, por eso es que yo respaldo estas iniciativas, les agradezco el esfuerzo que ponen, porque finalmente todos tenemos que contribuir para mejorar. Y a través de la gente que conoce estos temas, a través de los representantes de todas las regiones que están aquí presentes, y que nos dicen que es diferente, por costumbres, por tradición, por historia, la forma que debe ser la educación aquí en Lima, como debe ser, no sé, hemos estado aquí con el ministro una vez, nos hemos ido hasta Purús, en la frontera con Brasil, aquí en la región Ucayali. Y entonces, oye, vamos a usar exactamente los mismos criterios, conceptos, en Lima o en Purús. O sea, tenemos una riqueza como país, que precisamente es nuestra diversidad, pero esa que es una riqueza es un reto también para una educación que tenga en cuenta esa diversidad, y eso lo hace más difícil, pero es un reto que tranquilamente podemos cumplir y afrontar. Así que, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Mi compromiso como autoridad es tomar en cuenta lo que ustedes hagan, aplicar lo que ustedes hagan, porque estoy seguro que de aplicar todo este esfuerzo vamos definitivamente a tener mejores resultados. Y lo bueno aquí es que también veo en el auditorio, no solamente la representación de todo el Perú, veo juventud que es necesario que desde ahora esté involucrado en este tema, es fundamental, ¿no? A veces digo, trabajamos en base a la juventud, pero la dejamos de lado. Qué bien que estén ya desde aquí, desde ahora involucrados, y podamos finalmente que ellos desde ahora sean los actores del cambio que esperamos para todos, principalmente para la juventud. Así que, muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por este esfuerzo, todo el respaldo nuestro como Estado, como Gobierno, y a través del Ministerio. Trabajemos siempre así de la mano, coordinado, generando esta necesidad de cambio que requerimos, y que en estos espacios, si se da cuenta, lo bonito que fluye el diálogo, la conversación, el debate, y cuando yo viajo a todo el Perú, encuentro esta misma voluntad, y a veces pareciera que la crispación política está dejando de lado este tipo de... Y no, o sea, sigue el Perú con este ánimo, y este esfuerzo y esta voluntad de buscar su progreso y desarrollo. Y seguimos, y nosotros como Gobierno, impulsando también, que así sea. Así que, felicitaciones por este gran trabajo, y la voluntad nuestra y el compromiso de seguirlo haciendo juntos para lograr el progreso y desarrollo de los peruanos, buscando su mejora de nivel de vida, que finalmente, que para eso, trabajamos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.